Ella es Catherine Zoraida, una de las diseñadoras de joyas más conocidas en Reino Unido. Entre sus clientas, la princesa de Gales, Kate Middleton. Catherine ha creado un pequeño imperio con sus diseños inspirados en la naturaleza, todos hechos a mano y utilizando materiales conscientes del medio ambiente, entre ellos plata y oros reciclados. Pero su historia comenzó mucho antes en Colombia, cuando era una bebé fue abandonada por su mamá en una parada de autobús. Pasó por un orfanato de donde fue adoptada por una pareja escocia que en aquel tiempo vivía en Estados Unidos. Aquí estuvieron por varios años hasta regresar a Europa. Sus papás nunca le escondieron sus raíces y la animaron a un día volver a Bogotá. A los 27 años lo hizo. También regresó al orfanato donde vivió y a la parada de autobús donde su vida cambió. Hoy dice que no juzga a su madre ya que no conoce sus motivos. Los retos que ha enfrentado la han fortalecido y de alguna manera la han guiado hasta donde ha llegado hoy. Y cuando miras mi trabajo, hay una gran conexión con la naturaleza y todos los maravillosos que existen. Su meta es seguir diseñando piezas únicas. Y su regreso a Colombia inspiró una nueva colección que está por finalizar. Hoy Catherine es mamá y ella me dijo que al tener a su hijo pensó en lo difícil que debió ser para su propia madre, su madre biológica, tener que dejarla a ella. Ella no parece guardarle rencor. Simplemente hoy agradece esa segunda oportunidad que dice la vida le ha dado. Y una oportunidad, chicos, que sin duda ha tratado de aprovechar, no solo para ella salir adelante, pero también con la empresa que ha creado que usa materiales pensando en el medio ambiente y sin desperdiciar material, algo muy positivo en general para todos. Y también fiel a sus raíces, ¿verdad? Porque esas joyas se nota que tienen esa inspiración también en Colombia. Así que muchas felicidades. Qué historia de esta mujer, impresionante. Gracias, Miriam.